Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Decreto Natural, nuevo local, 18 de junio, casi bajes. Decreto Natural, más cerca, vivir una vida sana. Vamos a seguir dialogando con Fabricio Loisi, con el fiscal de Adolescentes Gilberto Rodríguez, pero antes sepa que Bauinia F Plus es un medicamento homeopático para diabéticos que estimula la función pancreática elaborado en base a tinta de hierbas medicinales. Con su uso regular, ayuda en el control de los valores de glucosa en sangre a los pacientes con diabetes tipo 2. No contiene contraindicaciones ni efectos adversos y es compatible con tratamientos convencionales. Lo encuentra en Homeopatía Farmeko, Constituyente 1735, Teléfono 2403-2341 o desde nuestro sitio web. Farmeko.uy Alguien nos consulta y dice, los psicólogos dijeron que este tipo de personas es irrecuperable. Es un término clínico de alguna manera, no es un término jurídico, pero también se orienta en una mirada desde lo jurídico. Usted nos dice, este muchacho estaba buscando a mi hijo como un vecino más que estaba preocupado. Así lo conoce usted, así que usted se acerca a él y así es como usted lo aborda. Ahora, ahora que ya sabemos qué es lo que pasó, ¿qué pasa con la responsabilidad social ante una circunstancia de alguien que es capaz de tener este tipo de conductas aberrantes y luego agregarle la conducta aberrante de simular preocupación, cuando aparentemente desde el punto de vista psicológico no tiene la capacidad de tener ningún tipo de empatía? Entonces, todo esto es un simulacro o una psicopatología. Es decir, ¿estamos ante qué? ¿Ante una sociedad que no tiene cómo protegerse? Bueno, no. Indudablemente que si este adolescente es hallado culpable y se le responsabiliza, además de tener este tiempo de tratamiento de medida, yo supongo que necesariamente tiene que tener un abordaje. Además, desde lo institucional se acompaña el proceso de responsabilización con el abordaje psicoterapeuta, psicoterapéutico, perdón, también. Es decir, se supone que hay todo un equipo de terapeutas desde lo institucional que van a estar de alguna manera abordando y acompañando la problemática de esta persona. Ahora, es cierto lo que tú decís, en materia de salud y de enfermedades nadie puede asegurar ni ponerle un día a la cura. Y ese es el problema que se tiene, que era lo que yo decía antes de la pausa. Si se le fija a él un plazo, ese es el tiempo de abordaje institucional que va a tener. Ahora, puede pasar también que la situación del adolescente se desdobla en dos partes. A ver. La instancia que yo decía de responsabilización como imputable o como capacidad de ser responsable con un tiempo de medida, el abordaje institucional desde lo médico si es inimputable, pero además lo que establece el artículo 76, numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, que es que todo fiscal que esté ante una situación así debe ponerlo en conocimiento también de los jueces especializados en familia, por lo que se llama la situación de derechos vulnerados, la situación de riesgo potencial que tiene, para sí y para terceros, un poco como despertador de esa pregunta que tú me hacías, que implica la posibilidad, eso está previsto en el artículo 117 del Código de la Niñez y Adolescencia, y lo que implica es que el fiscal tiene que poner en conocimiento simultáneo de lo que es el caso penal, que lo siga adelante, más la puesta en conocimiento a los efectos de los derechos vulnerados para que una justicia de familia especializada con la fiscalía especializada continúe abordando esta problemática desde lo personal. Y allí sí no hay plazo. ¿Pero eso quiere decir que puede permanecer más de 5 años recluido? No desde el punto de vista penal, para que sea entendible. Pero sigue estando... Desde lo infraccional tiene ese plazo, pero desde lo tutelar... Puede recibir atención durante... Puede recibir atención más allá de ese tiempo. ¿Cómo lo ves tú, Fabricio? Yo voy a... Porque ya se los decía hoy fuera de cámaras, ¿no? A mí... Yo tengo dos posiciones. Una de papá de Inti, está asesinado por un menor. Me genera muchísima bronca, ¿no? Este... Yo que este menor vaya... 100.000 años preso, no va a devolver la vida de mi hijo. Lo que sí creo, a título personal, es que las leyes... El código... Está siendo muy blando porque no se están separando los delitos. Porque no es lo mismo un burí que va a robar un paquete de galletitas a un supermercado o a un burí de 16, 17, 14, que empuña un arma o que hace la barbaridad que hizo este menor, ¿no? Este... Yo creo que... Esto es un debe que tienen los legisladores con la sociedad de que... Porque yo no sé si se podría evitar subiendo las penas. Yo el otro día estaba mirando un programa en otro canal y hubieron varias versiones, ¿no? Donde se defendía que hay que ver el contexto. Este... Y sí, yo creo que sí. Que el contexto de cómo se crían estos pibes, eso sí, hay que verlo y habría que tratar de cambiar esa realidad. Y creo que es una responsabilidad de todos como sociedad. Pero... Tiene que haber alguna medida que sea ejemplarizante, ¿no? Porque a mí no me va a tranquilizar ni me va a traer paz en el alma si pase lo que le pase. Evidentemente que sí creo que se está haciendo justicia. Yo no puedo decir absolutamente nada con cómo se ha tratado el caso desde la policía, la fiscalía, porque se tienen que agarrar de lo que dice la ley. Y eso lo entiendo. Pero me genera gronca que estos pibes sigan haciendo lo que quieren porque estamos... O sea, las personas que tendrían que estar presas nos hacen presos a nosotros. ¿No? Yo, por ejemplo, siempre fui una persona que me gustaba andar y ahora me cuesta muchísimo hasta salir a la calle. Ni que hablar mis hijas. La mamá que está destruida. Claro. Las hermanas tienen 10 y 12 años, ¿no? 10 y 12 años. Y capaz que, yo qué sé, no vamos a poder volver a tener una vida normal, ¿no? Se va a tratar de llevar una vida lo más normal posible. El dolor no va a desaparecer, el vacío no va a desaparecer. Pero, tal, yo lo único que sí me deja tranquilo es que el asesino de mi hijo está donde tiene que estar. Este... Que espero que mi hijo esté descansando en paz. Toda esta movida que yo estoy haciendo, este... Lo hago por él, que fue el que se llevó la peor parte, ¿no? Porque el que se llevó la parte más fea fue él, ¿no? Sí, claro. Encontraste una respuesta aceptable, razonable, positiva de parte de las instituciones que intervinieron. Me refiero a la policía, a la justicia... A mí la policía, yo no tengo más que agradecer, ¿sabes? Yo creo que me quedo corto con las personas que me acompañaron. En el momento que se encuentra mi hijo, el efectivo policial que me viene a dar la noticia, se puso a llorar conmigo y me decía que él también era padre. Este... Esto es una cosa que se sensibiliza mucho, ¿no? Porque todos somos papás o mamás y es muy duro esto, ¿no? Y más de las características... Yo lo digo, claro, era mi hijo. Este... A mí no me gusta mucho hablar tampoco en tiempo pasado. Claro. Este... Porque yo lo siento conmigo, aunque él no esté físicamente. Pero... Yo creo que... Que este tipo de cosas así no pueden pasar y nosotros nos tenemos que responsabilizar por tratar de cambiar. Hay muchas realidades, ¿no? No es solo lo que pasó con... Además, siempre la muerte de un niño es una tragedia, ¿no? Ya sea que muera por una enfermedad. Pero en este caso, además, las hermanas, la madre, tú mismo, aunque no vivís en esa zona, pero sienten que se perpetúa el dolor, ya no solo por la pérdida de un hijo, de un hermano, sino porque salen a la calle y pienso yo que deben temer que eso vuelva a ocurrir. Aunque si uno analiza, si pudieran analizar objetivamente esta estadística, eso sería poco probable que volviera a ocurrirle. Pero el miedo es parte también de la secuela, de la tragedia. No, y el miedo... El miedo existe. Yo el miedo lo tengo. Inclusive otra cosa. Yo digo, está... Este muchacho dentro de cinco años sale. Yo qué sé si se le pasa por la cabeza como terminó todo como terminó y se lo puede agarrar y todo. No vuelve a querer volver a hacer lo mismo. Y... Sí, va a salir muy joven. Con 21 años, eventualmente. Con 21 años. Si este pibe con 16 años hizo lo que hizo, con 21 no quiero ni saber. Este... El tema es que... A ver... ¿En qué posición queda uno? ¿No? Porque si fuera la contraria... Yo tengo 44 años. ¿Dónde termino? ¿No? Este... Que ni se me pasa por la cabeza. Sí, te entiendo, te entiendo. Porque el revanchismo no... No creo que sea una cosa... No te va a traer paz. No, no. Inclusive yo mucha... Yo la fortaleza más grande que saqué en todo esto fue todas las cosas que yo aprendí con mi hijo. Este... A mí el niño, a pesar de su corta edad, me enseñó muchísimas cosas. Yo creo que yo tuve el privilegio, el honor de que mi hijo me hiciera mucho mejor ser humano de lo que yo ya creo que era. Y... Si... En vez de ser yo, fuese Inti el que estuviera acá sentado, yo creo que Inti lo perdonaría. Esa era la calidad humana de mi hijo. Este... Y está, yo qué sé. El miedo existe, el miedo a que vuelva a pasar, porque se crea, se genera una psicosis de que... Claro. Yo qué sé, cualquier persona extraña que se acerque... Según me contabas también, y vimos, han tenido el respaldo de los vecinos, de la gente de la zona, ¿no? No tengo palabras para agradecer las personas que... Esto... Movilizó... Creo que a toda la sociedad, ¿Está? Si tengo que sacar algo bueno de todo esto, es demostrar de que son un grupo muy chiquito, muy chiquito de personas, que van en contra de lo que es verdaderamente la sociedad uruguaya, una sociedad solidaria, donde se encontró respaldo y apoyo de todos, desde las instituciones, los vecinos, las personas, hasta el día de hoy. y... y... y está. Yo creo que no tengo... no tengo palabras para agradecer todo lo que la gente hizo por nosotros, por mis hijas. Agradecemos nosotros que nos haya acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. En la medida de lo posible, como le decíamos al comienzo, y también fuera de cámara, estamos para los que podamos ser útiles. Gracias a nuestros invitados, el señor Fabricio Lois, es el papá de Inti, ese nombre quechua, que significa sol, y al doctor Gilberto Rodríguez, fiscal de menores, para acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Sotelo, usted sabe que yo los jueves... Habitualmente los jueves te vas cuando... Comparto medio programa con usted, porque tengo otras tareas que desempeñar aquí en el canal, así que... Vaya, siéntate. Voy a ir tomando ese camino. Antes, me despido diciéndoles que Decreto Natural inauguró un nuevo local. Es el 18 de julio, Casi Vázquez. Hasta mañana. Igual que en Fernández Crespo y Uruguay, Decreto Natural más cerca. Viví una vida sana. En Decreto Natural, encontrás la más amplia variedad de productos. Visítanos en nuestras dos casas. Para comer mejor, vení a Decreto Natural. Decreto Natural junto a vos. www.decretonatural.com Seguinos en Facebook y Twitter. www.decretonatural.com www.decretonatural.com